Descubriendo poco a poco, hemos estado aprendiendo, pues, tanto su carrera deportiva, pero por lo que hoy está aquí, y lo hemos nominado como personaje sanitario, ha sido por su gran generosidad y gratitud hacia nuestro colegio. Él tiene muchas cosas importantes, y sin embargo, la ha dejado a todas para estar hoy con nosotras. Recibamos con un fuerte aplauso a Juanma, de la Universidad de Madrid. Gracias. Ese deporte que tanto me ha ayudado a lo largo de mi vida, yo empecé a hacer atletismo, a hacer marcha atlética a vuestra edad, he disfrutado siempre del deporte, me ha ayudado a nivel personal, me ha formado, me ha ayudado a estudiar más, a ser mejor persona, o al menos a intentarlo, ¿no? A superarme cada día, a luchar por los objetivos que tengo planteados en la vida, y gracias al deporte, puedo tener una profesión, profesor de Educación Física, tengo muchos amigos por todo el mundo, repartidos, y yo solo quiero agradecer a todos que me hayáis invitado, que esté esta mañana con vosotros disfrutando de una mañana deportiva, con unos Juegos Olímpicos que han cuidado y han organizado despedadamente vuestros profesores, y simplemente me comentó en su día, en Karna, que se podía traer una camiseta para dedicarla al centro, y creo que era un momento mucho especial de estar aquí esta mañana y poder ofreceros este chándal, que fue el último que vestí cuando recibí la última medalla en los Juegos Mediterráneos en Italia, así que para vosotros y para quienes estén aquí en el centro y en recuerdo de mi presencia de esta mañana. Muchas gracias.